En el año 2016 podemos definir como un periodo que finaliza. Por supuesto, estamos hablando dentro del ámbito de lucha contra la criminalidad con un balance de resultados positivos. Es decir, el balance de los resultados del año 2016 es un balance positivo, sin que ello impida reconocer que hay algunos desajustes que son la excepción de esta tendencia general en el balance que les vamos a presentar. Por ello, voy a exponerles diferentes cuestiones que concretan y delimitan la realidad criminal de nuestro país. Dicho todo esto y entrando en materia, quiero señalarles en un primer momento que el marco general de la criminalidad presenta datos inferiores en 2016 respecto al año 2015. Resumidamente, en España se han reducido el total de infracciones penales en un 1,2% en el último año. Por lo que, tal y como pueden ustedes apreciar en esta diapositiva, el total de las infracciones penales registradas conduce a que la tasa de criminalidad resultante se encuentre en el 43,2 delitos por cada 1.000 habitantes. La serie histórica que les mostramos ahora en esta diapositiva es muy ilustrativa, ya que permite comprobar cómo, en el año 2016, la tasa de criminalidad se coloca 7,4 puntos por debajo de la tasa correspondiente al año 2005. Sin duda, el fenómeno criminal que actúa dentro de nuestras fronteras ve cada día más limitada su capacidad de movimiento, afianzándose España como uno de los países más seguros de Europa Occidental. Si mantenemos esta tendencia, el año próximo podríamos bajar de la barrera de los dos millones de delitos en un año y volveríamos a conseguir otro hito importante en cuanto a la seguridad en España. Gracias.